La tierra está asolada por guerras y catástrofes, sus habitantes están perdiendo la esperanza. Hoy estamos aquí para imponer la paz a través de la mejor arma, el poder de la música. La tierra está asolada por guerras y catástrofes, sus habitantes están perdiendo la esperanza. Hoy lanzaremos un nuevo desafío de varias horas de música. Para los que todavía son humanos, no creyentes del sistema de la diversión, no importa el estilo musical que te guste, quedarás hipnotizado con nuestro sonido. Todo lo que hoy has de aprender, todo lo que has de sentir, no hubiera servido de nada sin una clase magistral de toda una tecnología. V.J. Saucedo V.J. Saucedo A ver, ayúdame con eso, dice. V.J. Saucedo V.J. Saucedo V.J. Saucedo V.J. Saucedo A ver, más fuerte. V.J. Saucedo Eso, muy bien. Buenas noches, tengan todos ustedes, gente bonita que nos acompaña en esta gran ocasión. Bueno, pues un poquito de lluvia, desgraciadamente no nos permitió estar así, al 100, al 100, tanto para todos los equipos de sonido que esta noche venimos con todas las ganas de trabajar. Pero quiero escuchar un grito de los que vienen a echar desmadre. ¡Una, dos, tres! Perfecto Bueno, quiero saludar rápidamente en esta ocasión a todos los que le van a las águilas de la América. A ver, levante la mano a los que le van a la América. Mano arriba, mano arriba A ver, los que levantaron la mano, regálenme un grito, pero quiero escucharlo un grito fuerte, fuerte ¡Una, dos, tres! Oye, si hay bastantes americanistas por ahí, pero también hay gente que le van a las chivas, sí o no A ver Los que le van a las chivas, un grito, ¡una, dos, tres! Un poquito menos, un poquito menos, pero bueno También hay azules, sí o no, hay azules Por supuesto Bueno, pues saludote también para los que le van a la máquina Quiero que se diviertan esta noche porque tenemos muy buena música Por ahí veo bastantes chicas hermosas Regálenme un grito a todas las que vienen solteras, solteras ¡Una, dos, tres! Perfecto Bueno, vamos a divertirnos a partir de estos momentos Queremos que tú te diviertas Que eches desmadre Porque ¿sabes qué? Ya empezaron las vacaciones, ¿a quién le da gusto eso? Ya empezaron las vacaciones a echar desmadre Bueno, vámonos, esto es DJ Saucedo Ok, ¿todo está listo? ¿Todo está listo? Los que vienen a echar desmadre, vénganse un poquito más para acá Vénganse un poquito más para acá ¡Sale! ¡Wah! ¡Wah! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Vamos a echar desmadre esta noche ¡Wah! Bienvenidos ¡Wah! Pero quiero que me ayudes con esto Ayúdame, dice ¡Dice! ¡Dice! ¡No se oye! ¡Más suerte! ¡Con ganas! ¡Bien, dos, bien, dos! ¡Hey! Esta noche Quiero ver a la gente de ambiente con las manos arriba, arriba ¡Arriba! 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 A ver los que se bañaron con las manos más arriba, más arriba ¡Vamos a echar desmadre! ¡Bienvenidos! ¡Wah! ¡Vean! Hoy un saludo muy especial para el sonido sabor antillano Y para los festejados décimo aniversario Los ahijados Saludote chingón para ellos esta noche ¡Wah! ¡Buena música! ¡Bienvenido! Y para los hombres, vírgenes, fieles y solteros ¿Dónde están los hombres, vírgenes, fieles y solteros? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Bien, dos, bien, dos! ¡Ja! ¡Vean! ¡Vean! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y dónde están los estudiantes! ¿Dónde están los estudiantes? ¡Manos arriba! ¡Estudiantes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Que se escuche un grito chingón de todos los estudiantes! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡A ver estudiantes! ¡Manos arriba! ¡Tes madrosos! ¡Arriba! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Yeah! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está para DJQ! ¡Esta noche! ¡Muévelo! 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 ¡A ver! ¡A ver con las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡A ver todos los que confían en su desodorante con las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Para la gente de Sagitario 3 y la gente de Valle de Guadalupe! ¡Bienvenido! ¡Yeah! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Wow! ¡Oye! ¡Ahora quiero checar dónde está la gente que odia a la América! ¡Vale! ¡Wow! ¡Rico! ¡Rico! ¡Oye solo buena música! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡DJ Saucedo! ¡Fa! ¡Vale! ¡Oye! ¡Vamos a estar desmadre! ¡Bienvenidos! ¡Dice! ¡Dice! ¡No se oye! ¡Suerte! ¡Fa! ¡Para la gente! ¡Fa! ¡Fa! ¡Para la gente! ¡Fa! 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 Ahí está para los cuáticos, bienvenidos! ¡Esta noche! ¡Checa esto! ¡Checa esto! ¡Bona iluminación! Quiero, en estos momentos, preguntarle a todos ustedes. Levante la mano, únicamente los borrachos y las borrachas. Mano arriba, mano arriba. Y a ver si es cierto que andan de ambiente los borrachos y las borrachas Un grito chingón Una, dos, tres Sí Buen de borrachos y borrachas esa noche Vamos a divertirnos, ¿no? La chela arriba Porque esta rola está excelente Te preparas Con las dos manos arriba Y echar desmadre A ver Los que se bañaron con las manos arriba 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 Sale Arriba Arriba Vientos Oye buena música esa noche Y muy en especial desde luego para las mujeres que son vírgenes, solteras y fieles Órale ¿Sabes qué? Prepárate Puño derecho arriba Todos los desmadrosos Puño arriba Y vamos a saltar Sale Puño arriba 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 Puah Oye buena música Tenso DJ Tornameza Víjense o cero ¡Vámonos! Puah Y para los que vienen dispuestos a ligar esa noche ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye un buen Escucha eso Esto se lo dedico a todas las chicas que tienen menos de 20 años ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? A ver Hombres y mujeres Un grito a los que tienen menos de 20 años ¡Una, dos, tres! Sí Buena música Sí Ok Prepárate para saltar ¡Dale guay! Dios Música Bienvenido a todo el mundo Décimo aniversario Los haitados Gracias por invitación Esta noche Únicamente los que le van al azul Manos arriba Arriba A ver que se vea Manos arriba Los que le van al azul Arriba Arriba ¡Sáltale! Música Solo lo mejor del Jaro está él Y prepárate porque al ratito vamos a tener obviamente musiquilla para el perreo Así que atención chavas y chavos, ¿eh? ¡Dale guay! ¡Sáltale! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para Víctor, para Beto y Miguel desde Coacalco Hoy con DJ Sucedo ya presentes Bienvenidos Bola de borrachos, eh Escucha el son Escucha el son Clásico Buena música, buena música Ahí está por el Calucha, bienvenido Echando foto al Calucha esta noche Ahora es momento, escuchenme, ahora es momento de saludar a todos Los huevones, donde están los huevones, manos arriba Huevones Huevones y desmadrosos, manos arriba, manos arriba, arriba No los veo, desmadrosos Oye, yo quisiera que se viera bien chingón esto Con las palmas arriba, aquí en frente y allá atrás en medio Palmas arriba, arriba Palma, 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 palma De ese lado las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba So, pa Ok, ahora mueve la cadera, rico Buena música, dice Dice No se oye Más fuerte, más fuerte Con ganas So, pa Para los indestructibles Para el Tito Ahí está para el Américo El Cebos Y Tocha, la banda de la 16 De parte de todos los poéticos Órale, para el Américo Bueno, bienvenidos Hablando del Américo ¿Quién le va a la América? Manos arriba, manos arriba Americanistas, manos arriba, sale Dale, que lo saló Dale, que lo saló Dale, que lo saló Dale, que lo saló La rola excelente te la voy a dedicar a ti Que estás cotorreando Obviamente Para los hombres, vírgenes, fieles y solteros Órale A ver cómo está el ambiente de los hombres Quiero que me dejen en sordo los hombres Un grito de los vírgenes, fieles y solteros Una, dos, tres Eso chingado Oye excelente música DJ Saucedo Oye para las chicas que no tienen novio Mano arriba Las que no tienen novio Mano arriba Mujeres Ahí está para DJ News Esta noche Bienvenido Bienvenido Checa esto Esto se lo voy a dedicar para Fabián Y para Julio Para el boy Para Mari Siempre DJ Saucedo Bienvenidos chicos Bienvenidas chicas Muévelo, muévelo Muévelo Pero a ver los que están contentos Con las manos arriba Desmadrosos y contentos Arriba 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 Yeah Oye para los que mañana no piensan ir a trabajar Donde andan Donde andan Carlos DJ Cerso DJ DJ Saucedo Dice Dice No se oye Más suerte Con ganas Soy Más suerte Más suerte Más suerte ¡Gracias! 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 Muy en especial para Charly, el elegante que ahora sí se bañó y tuvo para pagar su boleto. Bueno. ¡Puño arriba! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Arriba! ¡Gracias! Oye, ¿dónde está el mejor ambiente? Aquí en medio. Allá atrás. ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Puño arriba! ¡Sáltale! Ritmo ¿Y dónde andan las mujeres gritonas? Regálenme un grito Eso Música Toda una tecnología DJ Zocel Música 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 Esta rola se hizo para echar desmadre, esta rola se hizo para saltar, a ver dónde están las mujeres y los hombres con el puño derecho, arriba, arriba, ritmo. Oye, pero ya en serio, ¿dónde están los que le van al Cruz Azul? A ver parejitos, me van a regalar un grito chingón. ¡Una, dos, tres! Buena música, diviértete. 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 Sí hay, sí hay, ¿eh? Me da gusto, me da gusto. ¡Chécate esto! Y obviamente, vamos a checar dónde está el mejor desmadre, con el puño arriba. A ver, prepárate, 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 prepárate. Buena música. Buena música. Los que de verdad se están divirtiendo, los quiero ver con el puño derecho, arriba, sale, arriba. Música. 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 Toda una tecnología. DJ Saucedo Hoy una vez más Los que se bañaron Vamos a hacer palmas arriba Los que se bañaron Arriba 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 Una rola que le quiero dedicar A todas las mujeres vírgenes y solteras ¡Órale! Pero muévete rico, ¡muévete rico! ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Saucedo y Fiesta de Espuma. Oye, para más información, DJ Saucedo.com. ¡Dale What's the Stop! ¡Manos arriba, mujeres, arriba! ¡Manos arriba, mujeres, arriba! ¿Qué pasó con el grito de los que le van a las chivas rayadas de Guadalajara? ¡Sí hay, sí hay! ¿Dónde está? Que no lo suelo Aunque lo diga que suena solo flotero Siempre te gracia Que si no querías tan de serio Fuéramos amigos y quieres comprimir Bueno, después de esa rolita viene la conga, después de ese tema Y no te olvides, 22 de mayo Centro Cívico de Santa Clara Desde Puerto Rico Farruko Dos de la tarde La pieza de espuma Manos arriba, solteros Tú eres mi nena Fui y chum Mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Fui y chum Mami Ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí En un par de pasarelas Que hace tiempo que te veo Con tu guía de modelo Y ese hermoso largo pelo Que parece Miss Playroll Y tus tapas Cristian Bior Monta la beba Solo le falta a su nena Que la lleve de paseo Y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Pero a ver, quisiera escuchar una vez más El grito de todos los que tienen menos de 20 años ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Fui y chum Mami Ninguna como tú Ok, bueno, tenemos que hacer una pausa Ratito vamos a presentarte Por supuesto, todavía muchísimo más música En esta gran ocasión Quiero que me regalen otro grito Los que están echando desmadre ¡Una, dos, tres! ¡Sí! Muy bien, jóvenes Se quedan Con la presencia del señor Pedro Perea Sonido Laconga Y quiero comentarte Que vamos a tener listo ya El disco compacto de la noche Adelante Laconga Acá, dos, tres! ¡Gracias! 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 Gracias.